¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿Eh? Preguntamos, ¿por qué no se va a dar el tiempo? No, no, no. No, no, no. Muy buenos días, buenos días. Estamos en la calle Cafetales, en la colonia San Juan de Retana, donde dejaron sin vida el cuerpo de un bebé, de un bebé con signos de violencia. Dicen que presentaba, presentaba golpes. Está todo golpeado el bebé. Más o menos, ¿te dicen de qué edad? No, no dicen la edad del bebé, pero es aquí en la calle Cafetales, San Juan de Retana. Aquí es donde está la delegación de la Policía Municipal, miren. Aquí en la ciudad de Irapuato. Un bebé sin vida, con signos de violencia. Lo dejaron aquí, sobre la calle. ¿Pero sobre la calle lo dejaron? Sobre la calle, aquí en la calle Cafetales, en la colonia San Juan de Retana. Soy el señor Gerardo Hernández, transmitiendo desde la ciudad de Irapuato, para todos ustedes, la mañana de este sábado, sábado 2 de noviembre, que ha sido muy movido. El incendio en la madrugada de dos vehículos, en un lote de autos ubicado ahí en la avenida Insurgentes, esquina con Casimio Lisiaga. Luego un coche que dejaron abandonado allá, en unos sembradíos por la avenida Camino Real. Y oiga también el Boulevard Solidaridad, en su tramo de la Pradera, a la Sabanera está cerrada. Anda los peritos, por lo de que se dio el día de ayer, la persecución a balazos entre civiles y autoridades de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional. Los hombres que venían a bordo de una camioneta Ford Lobo color blanca. Pero bueno, mientras, vámonos a lo que nos atañe aquí, el asunto de este bebé que dejaron abandonado sobre esta calle. Estamos aquí en la calle Cafetales, la Colonia de San Juan de Rectana. Y también me están reportando que a las 7 de la mañana se llevaron al sacristán de la iglesia de allá de San Roque, del rancho de San Roque. ¿Eh? Se llevaron al sacristán de la iglesia de San Roque, hombres armados se le dieron a la fuerza y se llevaron la camioneta del sacerdote. Cuando iba a tocar las campanas para la llamada a la misa, llegaron hombres y se lo llevaron. Oye, eh. Mira, ¿cuál es el árbol? A ver, nada más tranquila. Sí, no me hables así de... Aquí entre estos árboles, miren. Estos árboles aquí lo dejaron. Sí, tantas personas. Compartan la transmisión, por favor, para aquellas más personas. Soy señor Gerardo Hernández, transmitiendo la mañana de este sábado 2 de noviembre, desde la Colonia de San Juan de Rectana, en la calle Cafetales, donde dejaron sin vida a un bebé. Presentaba varios golpes. Entonces, se tiene que dar con el responsable. Porque no es tan fácil, hoy ya con todos los estudios que hay de criminalística, de que lo maten a un bebé y ahí lo dejen ahí tirado como si fuera basura, ¿verdad? Entonces, ya están inclusive aquí los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, repito, son tres hechos ya ahorita en la mañana. El de la madrugada, del lote de autos que aventaban bombas Molotov y le ponían fuego a dos vehículos. Un BMW. Recién nacido, fíjense. Me están diciendo que recién nacido. Un bebé recién nacido. Lo dejaron aquí, entre estos árboles que hay ustedes aquí. Traqueta atravesada. Un bebé recién nacido. Sin vida. Golpeado el bebé. ¿Y dónde están las hierbas? Sí, dónde están las hierbas. Aquí, miren. ¿Están hierbas? Ahí lo dejaron entre las hierbas. Qué malo. Como dicen, es un bebé recién nacido. Tienen que ver con los culpables, Mari. Tienen que ver con los culpables porque, repito, ya no es tan fácil en estos tiempos de decir, tengo un bebé, lo tiro. No, ya no. Se tiene que ver con los culpables. Cerca de aquí de la delegación de policía, de San Juan de Retana, en la calle Cafetales. Donde está cordonado. Un bebé recién nacido. Recién nacido el bebé. ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde está? Entre la hierba y en la media esquina. Entre la hierba. Nada más que los culpables no dejan entrar, pues, pero ahí está. ¿Lo dejaron envuelto en sábanas? Sí, en una cobija. ¿En una cobija? Como que ahí se alivió la persona y ahí lo dejó. ¿Como que ahí se alivió y lo dejó? Sí, sí, porque usted es una cobija grisa, ella también está viendo la cola. No, ¿qué tiene? ¿Una cobija color gris? Sí. ¿Color gris? Sí. ¿Como qué hora sería, más o menos? ¿Usted calcula? Pues, es que el señor, yo vengo diario aquí a vender, pero el señor andaba barriendo y lo creo que fue el que lo descubrió, el señor del dueño de la casa. Más o menos, ¿a qué altura está? Pues, es esa casa, esa. Esta, pero no se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. ¿No se alcanza a ver el bebé? Entonces, allí, allí está el bebé. Y este, le digo, ya la andaba barriendo, pero cuando en cuenta se daba, ya cuando subió la cobija, pues, luego se lloró de qué era. Pero, ¿qué madre, no, hombre, de veras? Así le adhiera a esa mujer. Entonces, lo dejaron envuelto en una... En una cobija gris. Gris, recién nacido. Sí, ahorita la chica en la mañana. Siete de la mañana. Como que ahí se alivió la mamá. Oye, pero me dice... Tiene el cordón. ¿Tiene el cordón? Allí se había aliviado y ahí lo recuerdo. Oye, pero que me dicen que tiene golpes el bebé. Sí, que tiene golpes. ¿Y por qué tiene golpes? No, a de haber golpeado. A ver golpeado. Eh, se siente pa' que no llorara, va. Ay, hasta ahí va a salir. No, pero no sale su cara, no se preocupe. Gracias. Aquí, en esta casa, miren, es un bebé recién nacido. Todavía tiene el cordón umbilical. Fue a las siete de la mañana de hoy sábado, dos de noviembre. Tenemos más información. Un bebé recién nacido. Siete de la mañana. Sábana, aquí en la avenida Cafetales, envuelto en una cobija color gris. Aquí se alivió la mamá y me imagino que para que no llorara lo golpeó y hoy lo dejó abandonado. De acuerdo que me hizo los testigos, andaba unas personas barriendo. Cuando lo descubrieron al bebé, recién nacido, envuelto en sábana, en una cobija color gris. Todavía tenía el cordón umbilical. Lo golpeó, sí. Me imagino, Santos, Estefanía, que el bebé, pues ya es que cuando nacen lloran. Y para que no la descubrieran. Yo quiero suponer, ¿verdad? Yo quiero suponer, es una suposición mía, no me hagan caso, que para que no lo descubrieran al bebé, este... Para que no lo descubrieran, la descubrieran, el bebé empezó a llorar porque natural lo golpeó para callarlo. Y pues un bebé recién nacido, tú sabes que sus huesitos son frágiles como una hoja de papel. Ahí está, miren. Un bebé recién nacido, muerto a golpes, dejado abandonado en una cobija color gris. Aquí, sobre esos arbustos. Los arbustos en la calle Cafetales. Aquí está, miren. Aquí está. Cerca de la caseta, ahí está la caseta de policía, en la delegación de policía, miren. Donde están los elementos, ahí está la caseta de policía. Un bebé recién nacido, comparta la transmisión, por favor, para que haya más personas. Hoy se vio Gerardo Hernández transmitiendo desde la ciudad de Irapuato, la mañana de este sábado, 2 de noviembre. Fíjense lo que es la vida. Hoy, honramos, celebramos y visitamos a nuestros difuntos. En los panteones, en las criptas de las iglesias, nuestros difuntos que ya se nos adelantaron. Y hoy muere este bebé que apenas había nacido, que apenas iba a saber lo que era la vida. Aquí en la calle Cafetales, Colonia San Juan de Retana. Bueno, pues mira, están las cámaras, tiene que salir. Están las cámaras, tiene que salir por aquí la mujer. Puede ser una jovencita, puede ser, pues es que están las niñas, ya las niñas 12, 13 años. Por lo que haya sido, Karina, pero no puedes aliviarte y dejar a tu bebé abandonado, sin vida en la calle, con varios golpes en el cuerpo. Y presenta varios golpes, te voy a decir, ¿por qué? Porque el bebé empezó a llorar, al nacer es natural, ustedes saben, con mujeres que es algo natural, empezó a llorar. Y la mamá, para que no se dieran cuenta, lo quiso callar a golpes. Y lo mató, a lo mejor, pues sin querer, pero lo mató. Esto sucedió a las 7 de la mañana, a la hora de las 7 de la mañana, cuando personas que andaban barriendo aquí en la calle, descubrieron el cuerpo de este bebé recién nacido, de este recién nacido, envuelto en una cobija color gris, inclusive me dicen que tiene hasta el cordón umbilical. Compartan la transmisión, para que ya las personas, soy el señor Gerardo Hernández, transmitiendo desde la señora Puente, estoy aquí en la calle Cafetales, Colonia San Juan de Retana. El cuerpo, por hoy, de razones, pues no lo vamos a pasar, es un recién nacido, está aquí sobre estas hierbas, miren, exactamente metido sobre estas hierbas, ahí es donde termina, no sé, ese arbusto, el último arbusto, ahí está. Ahí está, un bebé, o un recién nacido, muerto a golpes, estoy ya con el cordón umbilical, hay la presunción que la mamá vino aquí, o aquí le dio los dolores de parto, o aquí se vino a aliviar, afuera de esta casa, sobre la calle Cafetales, se alivió, para que no se dan cuenta, porque el recién nacido comenzó a llorar, es normal, lo golpeó, lo golpeó, lo golpeó para callarlo, provocándole la muerte, es un recién nacido, todavía con el cordón umbilical, hay gente que me dice que repito lo mismo, pero tengo que repetir lo mismo, porque mucha gente que se empieza a conectar, me empieza a preguntar, hoy, 2 de noviembre, hoy, hoy, que celebramos a nuestros fieles difuntos, hoy, que honramos la memoria de los que ya se nos adelantaron, hoy, que vamos a los panteones, y a las iglesias, los que tienen criptas, a visitar, a nuestros difuntos, para honrarlos, para estar un rato con ellos, hoy, este recién nacido, que apenas, que apenas, abría los ojos, lo mataron, lo mataron a golpes, la mamá, lo dejó ahí abandonado, en un, envuelto en una cobija, color gris, todavía con el cordón, umbilical, si tanta gente, tantas personas, que no pueden tener familia, le voy a dar una opción, pero bueno, eso, dicen que el hubiera, el hubiera nunca va a existir, y tiene razón, nunca va a existir, bueno, aquí está, miren, la delegación policía, tiene, hay cámaras, no sé, a lo mejor no se dieron cuenta, que la mamá ahí se alivió, y que dejó al bebé, pues eso ya es, ya es otra investigación, ahí está, mira, estamos aquí, en la calle, Cafetales, esto sucedió, al verón de las, el hallazgo, no sé a qué hora sería esto, eran las siete, en las siete de la mañana, siete de la mañana, pero a esa hora, la dejó la mamá, o eso lo descubrieron, la mamá, que no, por la, por la culpa del hombre, de su viejo griego, que lo tiraba, porque vean de él, y eso pasó, eso, es la culpa de la, de él, si quiere más al marido, que al niño, a ver eso qué es, exactamente, y nada, por eso, vino y lo aventó, y no lo entró aquí, y lo, pues es que, pues le dijo su, su, digo, eso no es mío, y lo vino y lo echó, eso fue lo que pasó, muchas gracias, puede ser otra versión, miren, no lo quiso, no, eso no es mío, porque no, digo, que no era de él, hay balacera en solidaridad, de qué altura, hay balacera, en Boulevard Solidaridad, en estos momentos, hoy estamos y para allá, me están reportando, hay balazos en Boulevard Solidaridad, en esos momentos, para que tome precaución, si usted va para allá, balazos en Boulevard Solidaridad, no sabemos si es, a la misma altura, donde fue, lo de ayer en la noche, el enfrentamiento armado, entre civiles, y autoridades, de la policía municipal, y de la guardia nacional, ahí por la Volkswagen, pero, me están reportando, que hay balazos, hay balazos, vamos a ver, qué tan cierto sea, a lo mejor, están diciendo, porque está tapado, está tapado, ahí, porque andan los peritajes, y las personas, creen que hay balazos, pero ahorita vamos, sí para allá, estamos para chicar, mientras, seguimos aquí, en esta transmisión, que estamos llevando, para todos ustedes, desde la calle Cafetal, es un recién nacido, abandonado, dejado aquí en el lugar, ahorita, ahorita, es ahorita, los balazos, en solidaridad, a qué altura, a qué altura, a qué altura, a qué altura, hay balazos, a qué altura, a qué altura, ahorita me están diciendo, ¿es lo de ayer? pues ahorita, te vas a decir, lo de ayer, y lo de ahorita, porque pues hay mucha confusión, no, ¿qué te dicen? ahorita me dicen, no te han dicho nada, es que ya ves que está cerrado, luego la gente, a lo mejor cree que hay balazos, porque está cerrado, está cerrado, desde la pradera, hasta la tabandera, ahorita, porque andan los peritajes, y no dejan pasar, a nadie, por un carril, lo están haciendo, y está regresando la gente, por el mismo solidaridad, y ahí están los de la guardia, a lo mejor es eso, ahorita vamos a chicar, vamos a chicar, sí exactamente, dice Chompi Olvera, Chompi Olvera, gracias Chompi, te mando saludos, que llana por solidaridad, y no hay nada, miren estamos aquí, en esta transmisión, que estamos llevando, para todos ustedes, desde la calle cafetales, vinieron a tirar, un recién nacido, aquí sobre unos arbustos, sobre esos árboles, alrededor de las siete, de la mañana, hay dos versiones, unos que la mamá, aquí se alivió, lo envolvió, en una cobija color gris, el bebé comenzó a llorar, y la mamá, para caerlo, lo golpeó, la otra es, que la mamá, venía acompañado, de su pareja, y que la pareja le dijo, ese niño no es mío, ahí tíralo, esa es la otra versión, que dicen los vecinos, no sé qué tan cierto será, ahí se los dejo, muchas gracias, soy señor Gerardo Hernández, comparte la transmisión, la mañana de este dos de noviembre, que ha estado muy movido, que ha estado muy movido, y nada más, dijo el obispo, que ya no iba a haber tronadera de cohetes, y es, lo primero que hay, señor obispo, promulgue usted con el ejemplo, sostenga, con las nahuas, lo que dice con sus palabras, usted dijo, que ya no iba a haber, tronadera de cohetes, en las festividades, y es, lo primero que hay, y ahorita de la mañana, también a las siete de la mañana, se llevaron al sacristán, de allá, de San Juan, digo, de San Roque, del rancho de San Roque, cuando iba a tocar, iba a hacer la llamada misa, las campanas, se lo llevaron, a la fuerza, hombres armados, y también, se llevaron la camioneta, del sacerdote, de allá, del rancho, de San Roque, entonces, se vio Gerardo Hernández, vamos a ver, y aquí, miren, el perito, aquí el lugar, va a empezar, a tomar las fotos, eso es lo triste, mientras, muchas mujeres, que no pueden tener hijos, quisieran tener uno, otras, los matan, y los tiran, esa es, la cruda, cruda realidad, que estamos viviendo, la mañana, de este, sábado, 2 de noviembre, aquí en la ciudad de Irapuato, aquí en la calle Cafetales, donde hay dos versiones, que la mamá, vino a dar a luz aquí, y lo dejó aquí, tirado, al ver, que el bebé comenzaba a llorar, lo golpeó, y lo abandonó, todavía estaba con el cordón, umbilical, y la otra, es, que él, venía con su pareja, y su pareja, le dijo, ese bebé no es mío, ahí, tíralo, y lo tiró, le digo, no me crees, son las versiones que hay, las dos versiones, no sé cuál será la realidad, la realidad es, que hay un recién nacido, sin vida, con golpes, los golpes, le provocaron la muerte, todavía tiene, el cordón, umbilical, está sobre esos arbustos, miren, ahí está el perito, en esa transmisión, que estamos llevando, para todos ustedes, la mañana, de este 2 de noviembre, esto sucedió, alrededor de las 7 de la mañana, ahí está, miren, exactamente, ahí está, miren, ahí, ahí está, miren, recién nacido, golpeado, todavía con el cordón umbilical, repito, la gente me critica mucho, porque repito las cosas, pero tengo que decirlo, son dos versiones, las que nos dijeron los vecinos, una es, que la mamá, vino a aliviarse aquí, el bebé, comenzó a llorar, y lo golpeó, causándole la muerte, lo dejó envuelto, en una cobija, color gris, todavía con el cordón umbilical, la otra es, que la mamá, venía con su pareja, y su pareja le dijo, ese bebé no es mío, tíralo, y lo tiraron, es algo, que pocas veces, se ve en Irapuano, sábado, sábado de noviembre, muy movido, muchas gracias, se vio Gerardo Hernández, agradecer por su atención, ahí está, miren, hasta la próxima.